En el caso de Nuevo León sí quiero expresar nuestro apoyo al gobernador Samuel García y decirle que no está solo, porque está siendo víctima de un acoso, de fuertes presiones, están incluso personas no identificadas golpeando a sus colaboradores cercanos. Va un colaborador en su carro, lo bloquean, lo paran, es gente que no está identificada, que trabaja en ninguna dependencia, entonces lo bajan, pero de manera arbitraria, brutal.